No soy de apoyar al bloque de Nueva República. Hay cosas que no me han parecido. Sin embargo, hoy sí. Hoy sí tengo que apoyarlos en su lucha por detener esa barbaridad que la Asamblea Legislativa, el adoctrinamiento del PAC, junto con el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana quieren hacer de Costa Rica. Esa ley del odio que quieren meter en la Asamblea Legislativa son leyes típicas de países como Cuba, como Venezuela, países totalitarios que le quieren callar la boca a los periodistas, que le quieren callar la boca al pueblo. Odio para ellos es hablar en contra de las barbaridades que está haciendo este gobierno PAC con la complicidad del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana. Entonces, si usted se expresa en contra de eso, lo toman como odio. Ellos se basan en cuestiones más que todo de la diversidad y todo eso. Eso es mentira. Lo que hay detrás de esta asquerosa ley que se quiere aprobar en la Asamblea Legislativa es callarle la boca al pueblo porque los diputados y el Ejecutivo comandado por Carlos Alvarado saben perfectamente que el pueblo está cansado de tanta barbaridad, de tanta corrupción y que no se active la economía de una vez por todas en Costa Rica. La extinción de dominio, otra de las leyes que está en la Asamblea Legislativa mediante la cual lo que quieren es quitarle propiedades a la gente, empezar a meterle temor a las personas. Estudien las dos leyes. Costarricense, lean de una vez por todas las leyes que están aprobando en la Asamblea Legislativa. Sálgase del Facebook, sálgase del WhatsApp, sálgase de los grupitos que no sirven para nada. Y de una vez por todas pidámosle a este gobierno y a la Asamblea Legislativa que paren esa persecución que tienen hacia el pueblo de Costa Rica. La ley del odio. Es porque ellos saben que Costa Rica no los quiere a ellos y lo que quieren es callarle la boca a usted y a todos los periodistas. Por favor, Costa Rica, despertemos de una vez por todas ya, despertemos ya. Gracias.